Muchos pacientes me preguntan cómo puedo hacer para que mis hijos no le tengan miedo al dentista. Lo que nos hemos encontrado junto con los odontopediatras, que es el especialista que atiende niños, es que el primero que le tiene miedo no es el niño, es el adulto. Hoy día la atención en niños es una atención muy, muy sencilla, porque si se va a acciones solo de prevención, la verdad que ni siquiera se ocupa anestesia. La prevención implica limpieza, se implica hacer sellantes, se implica hacer floraciones tópicas cuando corresponda y por lo tanto una mantención periódica de los niños va a implicar no tener que hacer tratamientos invasivos. Por tanto, cuando tengas que llevar a tu hijo al dentista, no le tramita estos miedos. Piensa sencillamente como que lo estás llevando a un parque de diversiones o lo vas a llevar a una película, cualquier cosa que a ellos no les genere absolutamente ningún estrés. Si tú transmites tus miedos a través de tu hijo, él va a tener miedo de ir al dentista.